El peñasco Cuando detrás de un peñasco vieron sentado al pie de un fresno a un mozo vestido como labrador, al cual, por tener inclinado el rostro a causa de que se lavaba los pies en el arroyo que por allí corría, no se le pudieron ver por entonces. Y ellos llegaron con tanto silencio que de él no fueron sentidos. Ni él estaba otra cosa atento que a lavarse los pies, que eran tales que no parecían sino dos pedazos de blanco cristal que entre las otras piedras del arroyo se habían nacido. ¿Listo? ¿Qué listo, torpe? Te he hecho gracia. Lo que me has hecho han sido cosquillas. ¿Y ahora? Bueno, aquí ya está. ¡Qué guapa vas! ¿De verdad te parezco? Sí. Bueno, aquí ya está. 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 Amén. 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 Amén.